Ya se enamora, ya se bella de lengua, corazón mi resta soña Ya se hundí, ya se hundifica, corazón me faltas ahí No tengo paciencia para televisión, en la sola audiencia para la soledad Yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo, de todo el mundo me quede Yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo, de todo el mundo es mío también Ya se enamora, ya se chuta, bola, corazón me faltas ganas No tengo juiz, se vos es que la vida yo no quiero ser feliz No tengo paciencia para televisión, en la sola audiencia para la soledad Yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo, de todo el mundo me quede Yo soy de nadie, yo soy de nadie, yo soy de todo el mundo, de todo el mundo me quede Yo soy de nadie, yo soy de nadie, yo soy de nadie, yo soy de nadie Yo soy de nadie, 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 yo Yo te quedé en, yo te quedé en, yo te quedé en, yo te quedé en, ¿cómo te es que sí?